Voy a cantar una canción de José Alfredo Jiménez que se llama El Jinete Un cover por ahí Y lleva su vida sangrando Y va buscando la muerte Lleva en su pecho una herida Lleva su alma destrozada Y sin perder la vida Reunirse con su amada La quería más que su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Hombre y guitarra llorando Se pasa noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de la estrella Luego se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que su vida La quería más que su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso busca la muerte Gracias por ver el video.